¡Adiós! ¡Forevo animal! ¡La pera! ¡Somos lo que somos! ¡Presente! ¡Cinema Music 7 de la Vida! ¡Raj, Raj, Raj! ¡Gracias por ver más de una de las más de la película de Cinema Music 7 de la Vida! ¡Raj, Raj, Raj! ¡Y no olvides de compartir sus videos con familia y amigos! ¡Y por supuesto, suscríbete! ¡Otra vez con la gasolina! ¡Ya me las preguntas tres veces! ¡Qué pesada estás! ¡Perdón! ¡Es que estoy muy nerviosa! ¿Pero a dónde vais así? Es para secuestrar a Brian, soy que nos conozcan. Me las trajo mi madre, que a mi hermano no le vale. ¿Pero qué secuestro? A ver si vamos a acabar todos en la cárcel. No te preocupes, que tenemos sincronizados los relojes. ¿Pero qué relojes? Y vamos al centro a pedirles por favor a estos señores que nos dejen llevarnos a Brian al evento. ¿Y si dicen que no? Si dicen que no, tiramos del plan B. ¿Y cuál es el plan B? Pedírselo a rodillas. Yo me puedo quedar de rehén. Tengo el síndrome de Estocolmo. ¡Otra vez! ¡Comembora! ¿Puedo ir contigo? Claro, veníos todos si queréis. ¿A alguien se le ocurre alguna otra genialidad? Sé que retrasaría el operativo, pero podemos parar un momento. ¿Ahora? ¿Para qué? Es que tengo una bretón. ¿No te puedes aguantar un poquito, Sergio? Mejor no arriesgar. ¡Ey...!